Trabajar Si trabajas duro Lo conseguirás Trabajar Trabajar Es genial Trabajar Hasta acabar Es hora ya De comenzar Remángate Y a trabajar 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 es genial Trabajar Hasta acabar Un poco de trabajo duro Puede ayudar Así que trabajemos Genial Termina la tarea Es hora ya No la dejes a medias Acábala Trabajar 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 es genial Trabajar Hasta acabar Trabajar Y al final del día El trabajo está envenenado Mucha gente ayudaste Y lo has disfrutado Aunque fue un poco largo Sí que valió la pena Porque ahora tienes Una recompensa muy buena Trabajar 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 es genial Trabajar Hasta acabar Un poco de trabajo duro Puede ayudar Ahora ya tienes lo que quieres ¡Genial! Así preparamos un batido Un batido Un batido Un batido Así preparamos Un batido Un batido De naranja Así preparamos Un batido Un batido Un batido Un batido Así preparamos Un batido ¡Qué bueno el batido verde! ¡Mmm! ¡Qué rico! Así preparamos un batido, un batido, un batido Así preparamos un batido, un batido morado Así preparamos un batido, un batido, un batido Así preparamos un batido y ahora un batido rojo Así preparamos un batido, un batido, un batido Así preparamos un batido, un batido amarillo ¡Me encantan los batidos! ¡Me ayudas abuelita para fabricar un buen regalito para el día de la mamá! Por supuesto, mía, yo te voy a ayudar a hacer un regalito para tu mamá ¡Qué bonito regalito! Espera y verás una gran sorpresa para una super mamá Casi lo tenemos, ya vamos a acabar Parece que mamá está a punto de llegar Mira qué regalo tengo por aquí Por el día de la madre lo he hecho para ti ¡Qué bonito regalito! Espera y verás una gran sorpresa para una super mamá ¡Esto es para mí! ¡Guau! ¡Ay qué linda eres! ¡Menuda sorpresa! Soy una mami con suerte ¡Aquí tienes tu regalo para mi mamá! Es algo especial por el día de la mamá ¡Qué bonitos regalitos! ¡Y qué gran felicidad! ¡Menudas sorpresas por el día de la mamá! ¡Qué bonitos regalitos! ¡Y qué gran felicidad! ¡Menudas sorpresas por el día de la mamá! Cuando voy a comer Me lavo las manos Tras jugar en el parque Me lavo las manos Si estornudo a chus O cuando toso Me lavo las manos Lavo, lavo Me lavo las manos Con muchas burbujas y jabón Froto y froto bien las manos Un, dos, tres Es que limpio estoy Cuando voy a comer Me lavo las manos Tras jugar en el parque Me lavo las manos Si estornudo a chus O cuando toso Me lavo las manos Lavo, lavo Me lavo las manos Me lavo las manos Con muchas burbujas y jabón Frosto y froto bien las manos Un, dos, tres Que limpio estoy Un, dos, tres Que limpio estoy No, no, no Hoy yo no quiero jugar Inténtalo Te lo pasarás genial No, no, no Hoy yo no quiero jugar Mira a mi aerolí Cómo juegan sin parar Sí, sí, sí Ahora lo voy a intentar Sí, sí, sí Ya me empieza a buscar No, no, no Me subo al tobogán Inténtalo A mí me encanta el tobogán No, no, no Me subo al tobogán Mira, mira Mira, mira, olí Sube al tobogán Sí, sí, sí Ahora lo voy a intentar Sí, sí, sí Ya me empieza a gustar No, no, no Me subo al balancín Pruébalo Puedes bajar y subir No, no, no Me subo al balancín Mira, mira Les encanta el balancín Sí, sí, sí Ahora lo voy a intentar Sí, sí, sí Ya me empieza a gustar No, no, no A mí no me gustan las balas Súbete, seguro Te divertirás No, no, no A mí no me gustan las balas Mira cómo nos subimos Mira cómo nos subimos A las balas Sí, sí, sí Ahora lo voy a intentar Sí, sí, sí Ya me empieza a gustar Me encanta el parque Has visto mi nariz Nariz, nariz Has visto mi nariz Se ve así Es muy pequeñita Es como la tuya Has visto mi nariz Se ve así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Has visto mi hocico Ocico 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 Has visto mi hocico Se ve así Es rosa y redondo Es muy pequeñita ¿Has visto mi hocico? Se ve así Es plano y amarillo Me encanta mi pico Me encanta mi pico ¿Has visto mi pico? Se ve así ¿Has visto mis bigotes? Bigotes, bigotes ¿Has visto mis bigotes? Se ve así Son largos y blancos Qué lindos que son ¿Has visto mis bigotes? Se ve así Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón papá tiburón Tu, 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 papá tiburón Tu, 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 papá tiburón Abuela tiburón Tu, 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 abuela tiburón Tu, 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 abuela tiburón Tu, tu, abuela tiburón Abuelo tiburón Tu, 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 abuelo tiburón Tu, 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 abuelo tiburón ¡A bailar o tiburón! Bailemos juntos Bailemos juntos Bailamos juntos a 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, abuelo! María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Allá donde María va, el corderito va detrás El tractor lleva el remolque por el barro Por el barro, por el barro Por la granja La baja en el remolque hace muo, 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 muo La baja en el remolque hace muo, por la granja El cordero en el remolque hace pe, 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 pe. El cordero en el remolque hace pe por la granja. El pato en el remolque hace cuac, 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 cuac. El pato en el remolque hace cuac por la granja. El cerdo en el remolque hace oink, 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 oink El cerdo en el remolque hace oink por la granja El perro en el remolque hace guau, 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 guau El perro en el remolque hace guau por la granja El tractor lleva el remolque por el barro, por el barro, por el barro, el tractor lleva el remolque por el barro, por la banja. Un huevito, dos huevitos, tres huevitos, cuatro huevitos, cinco huevitos, seis huevitos, siete huevitos, ocho huevitos, nueve huevitos, diez huevitos. Diez pollitos, nueve pollitos, ocho pollitos, siete pollitos, seis pollitos, cinco pollitos, cuatro pollitos, tres pollitos, dos pollitos, un pollito. Un conejo, dos conejos, tres conejos, cuatro conejos, cinco conejos, seis conejos. Siete conejos, ocho conejos, nueve conejos, diez conejos. Diez conejos, nueve conejos, ocho conejos, siete conejos, seis conejos, cinco conejos, cuatro conejos, tres conejos, dos conejos, un conejo. Tengo un diente flojo, tengo un diente flojo. Yo tengo un diente flojo, tengo un diente flojo, tengo un diente flojo, yo tengo un diente flojo. Vamos al dentista, vamos al dentista, los dientes nos revisan, los dientes nos revisan. No me asusta, no me asusta, no me asusta, el dentista me ayuda, el dentista me ayuda. Abre la boca, abre la boca, ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? Tengo un diente flojo, tengo un diente flojo, yo tengo un diente flojo. Tengo un diente flojo, tengo un diente flojo, yo tengo un diente flojo. No te preocupes, no te preocupes, todo es normal, todo es normal. El diente se caerá, el diente se caerá, otro crecerá, otro crecerá, otro crecerá. Doctor, muchas gracias, doctor, muchas gracias. No ha sido para tanto, no ha sido para tanto. Tengo un diente flojo, tengo un diente flojo, yo tengo un diente flojo. Tengo un diente flojo, tengo un diente flojo, yo tengo un diente flojo. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Esta vez en lugar de decir la letra B, da una palmada Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Esta vez no digas ni la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G Y se llamaba Bingo Por aquí viene el tren, ¿cuál es su sonido? Hace el tren, el tren es nuestro amigo El camión de bomberos, ¿cuál es su sonido? Mino, haz el camión, es muy divertido Aquí viene el autobús, ¿cuál es su sonido? Bip, bip, suena si el autobús es nuestro amigo Aquí viene el tractor, ¿cuál es su sonido? Tup, cu, tup, cu, hace el tractor, es muy divertido Aquí viene el coche, ¿cuál es su sonido? Rum, rum, hace el coche, el coche es nuestro amigo Llega la bicicleta, ¿cuál es su sonido? Rin, rin, suena si, es muy divertido Por aquí viene el globo, ¿cuál es su sonido? Fus, fus, suena si, también es nuestro amigo Mira todos los vehículos, sabe sus sonidos Juntos hacen mucho ruido, son muy divertidos ¡Bien! Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Vamos a cantarla con la A Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Ahora con la E Me gusta comer, 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 manzanas y bananas ¿Qué tal con la E? Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Esta vez con la O Y ahora con la U Muy bien hecho chicos Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Me gusta comer, 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 manzanas y bananas Al médico vamos, al médico vamos Hay que estar sanos, hay que estar sanos No me asusta, no me asusta El médico me ayuda, el médico me ayuda Medimos la fiebre, medimos la fiebre Está un poco alta, está un poco alta No pasa nada, no pasa nada Cuando estás enferma, cuando estás enferma Hay que oír el pecho, hay que oír el pecho Al médico vamos, al médico vamos Hay que estar sanos, hay que estar sanos No me asusta, no me asusta El médico me ayuda, el médico me ayuda Medimos el pulso, medimos el pulso Va un poco rápido, va un poco rápido No pasa nada, no pasa nada Cuando estás enferma, cuando estás enferma Veamos la garganta, veamos la garganta Al médico vamos, al médico vamos Hay que estar sanos, hay que estar sanos No me asusta, no me asusta El médico me ayuda, el médico me ayuda Ya está aquí San Valentín Valentín, Valentín Es un día de amor Compartimos nuestro amor Recortamos corazones, corazones, corazones Os queremos mamá y papá Os queremos de verdad Regalamos lindas flores, lindas flores, lindas flores Todas para ti mamá Te queremos de verdad Fabricamos los regalos, los regalos, los regalos Os quiero mucho, mis papás Valentín, Valentín, es un día de amor, compartimos nuestro amor ¡Feliz San Valentín! Buses, coches y camiones, cuéntalos, uno y dos Coche, de policía azul, uno Autobús, escolar, amarillo, dos Buses, coches y camiones, cuéntalos, uno y dos Camión de bomberos, rojo Tres, cochecito, morado, cuatro Buses, coches y camiones, cuéntalos, uno y dos Camión, naranja, cinco Camión de helados, rosa, seis Buses, coches y camiones, nos pasamos muy, muy bien Camión de helados, coches y camiones, nos pasamos muy, muy bien La osapanda subió a la montaña La osapanda subió a la montaña La osapanda subió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio La osapana bajó hacia el lago La osapana bajó hacia el lago La osapana bajó hacia el lago Para poder nadar Y cuando se metió De frío se heló La osapana salió del lago La osapana salió del lago La osapana salió del lago No se volvió a meter La osapana se fue al campamento 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 Su tienda era preciosa Pero se voló Y la panda se asustó La osapana volvió corriendo La osapana volvió corriendo La osapana se fue al campamento Mar Jessie Salpiquemos dos dos puntitos En el baño tuturuturú En el baño tuturuturú Muchas risas tuturuturú En el baño Salpicamos tuturuturú Salpicamos tuturuturú Que divertido tuturuturú Que es el baño Max, lavemos tus piedecitos Lavemos, lavemos tus deditos Navega, navega tu barquito Cuidado, cuidado que allá va En el baño tuturuturú En el baño tuturuturú Muchas risas tuturuturú En el baño Salpicamos tuturuturú Salpicamos tuturuturú Tuturuturú Que divertido tuturuturú Que es el baño Max, frotemos con la esponja No salpiques, ay, ya me he mojado Te seco con la toallita Menudo desastre se ha quedado No me des a mi y yo no te veo a ti Un, dos, tres Un, dos, tres Cucú Cucú, cucú, un, dos, tres Yo te veo a ti y tú a mí también Cucú, 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 cucú No me des a mí y yo no te veo a ti Cucú, 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 cucú Un, dos, tres, cucú, 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 un, dos, tres, yo te veo a ti y tú a mí también. Cu, 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 no me ves a mí y yo no te veo a ti, cucú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!